A cualquier hora del día y la noche, los delincuentes hacen de la suya en la urbanización Abreu de esta ciudad de San Francisco de Macorís, según denunciaron los residentes, quienes hacen un llamado a las autoridades policiales a aumentar los patrullajes en esa zona. Bueno, aquí está pasando una situación, hermano, difícil, porque aquí las niñas que vienen para la universidad, la atracan, le quitan los cedulares, andan unos ladroncitos aquí, no se sabe de dónde vienen, hemos tratado de, en otra oportunidad, mire, esa misma pasola se la robaron, ven acá, papi, esa misma pasola se la robaron, la sacaron de la marquesina, de aquí se llevaron un motor, o sea que la situación aquí es un poco difícil, un poco difícil, muy difícil aquí, la policía no visita por esta zona a ninguna hora, ya usted sabe, cuando pasan cada dos meses. Sí, ya, que se diga con los delincuentes, pues los delincuentes están ahí, hay que vamos a procurarle a quién le van a reclamar, de eso hay que ir a ese aquí de autoridades. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.